Aunque Tessieff se congratula de la intención mostrada por el Gobierno de tomar un papel más activo en el control de las brigadas verdes, considera que las medidas son insuficientes a vida cuenta de las subidas salariales y el uso que se ha hecho hasta ahora de estos trabajadores. No se han respetado los planes de trabajo, los salarios y demás, o sea que se han hecho incrementos en nóminas sin una concurrencia, sin un concurso y sin nada más. Entonces, esa medida no está mal, está bien, pero no tendrían que haberse quedado ahí, tendrían que haber ido un poco más a hacer una especie de auditoría interna del Ayuntamiento con todas las nóminas, ver si hay algún tipo de irregularidad, si la hubiera, corregirla y plasmarlo en el papel de tal forma que en el caso de que haya que dar algo, sea el Ayuntamiento que tenga que autorizarlo y sea algo justificado y mediante concurso, transparencia, igualdad, mérito de capacidad, que es lo mínimo que se pide en cualquier ámbito que dispone de fondos públicos. Critican además que los cambios efectuados por el Gobierno se hayan realizado de forma unilateral sin contar con las opiniones del sindicato. De forma arbitraria es algo que al 100%, al 100% tampoco se puede decir porque no se sabe en base a qué han sido esos incrementos, no lo saben ni los propios trabajadores, no saben, o sea, han dado un complemento a lo mejor a alguien, tengo un dinero en base a algo teórico que no se sabe muy bien lo que es porque no hay información, pero nadie ha sabido concretar en qué, por qué se ha dado, no ha habido ningún tipo de convocatoria, no ha habido ningún tipo de asignación por un trabajo nuevo, diferente a lo que estaban haciendo. La central sindical juzga que a las brigadas verdes se las empleen funciones que no son las propias del objetivo con el que fueron constituidas, y razonan que si realmente se emplearan en la mejora de las barriadas con el presupuesto que cuenten y la plantilla, no habría quejas por el estado de los barrios de la ciudad. El cometido que tienen las brigadas verdes, según el convenio, es un cometido que, por así decirlo, es muy bonito, porque trabajan en adecentar las barriadas, el mantenimiento, mejorarlas estéticamente, funcionalmente, entonces, si tú lo piensas, el trabajo de tantas personas, si realmente se dedicaran a eso en la barriada de Ceuta, Ceuta estaría hecha un yogur, ¿no?, con perdón de la expresión, ¿no? Claro, lo que pasa es que no lo utilizan para eso, o lo utilizan mínimamente para eso, realmente lo utilizan a los trabajadores de chicos para todo. El modelo preferido por CESIF para la gestión de las brigadas verdes sería uno en el que el ayuntamiento controlase la parte económica y la gestión laboral, y las asociaciones de vecinos, quienes determinaran los partes de trabajo en base a las necesidades que detectaran en sus respectivas barriadas.